16 goles en la fecha número 4 del torneo Apertura de Primera División Empate en Belvedere entre Wonders y Juventud abre la cuenta Gastón Otreras para el equipo Pedrense a los 28 minutos del primer tiempo en la segunda etapa de cabeza Pastorini el empate para Wonders Wonders 1 Juventud 1 Victoria Visitante en el Trócoli ante mucha lluvia Gabriel Costa a los 22 minutos del segundo tiempo pone el primero para Rentistas Enzo Herrera un minuto después convierte de esta manera el segundo Rentistas 2 Cerro 0 igualdad en Florida entre el tanque y Cerro Largo Mauricio Ruiz se le mete ese disparo al arquero del tanque pone el primer gol del partido fue para Cerro Largo Santiago Lamana a los 38 del segundo tiempo la igualdad el tanque 1 Cerro Largo 1 victoria de defensor ante Fénix Nicolás Olivera de penal el único gol del partido defensor 1 Fénix 0 domingo por la mañana en el Saroldi de penal Lucas Olasa el primer gol del encuentro es para River ante Liverpool sobre el cierre del partido gran maniobra Leandro Rodríguez el segundo para los darseneros River 2 Liverpool 0 victoria local en Jardines para Danubio ante Nacional magnífica definición de Jonathan Alves a los 17 del primer tiempo le ganaba el danubiano a Nacional 1 a 0 Liber Quiñones a los 24 del segundo tiempo el segundo resultado final de Anubio 2 Nacional 0 primera victoria de Peñarol a la era Alonso asistencia de Jonathan Rodríguez definición de Aguiar el primero de Laurinegro Jonathan Rodríguez será el quien defina ante la salida de Contreras convertía el segundo a los 45 minutos del primer tiempo en el segundo tiempo a los pocos minutos nada más otro pase de Rodríguez otra definición de Aguiar hasta ahí ganaba Peñarol 3 a 0 reacción del conjunto de Rosario Martínez Jorge González el descuento el 3 a 1 para Racing a los 32 del segundo tiempo jugada calcada Mauricio Afonso Peñarol 3 Racing 2 las posiciones en el torneo apertura de primera división disputadas cuatro fechas River Plate es el único líder con 12 puntos el tanque y Danubio tienen 10 Nacional 9 rentistas y Sudamérica 7 Racing 6 Wonder 5 Peñarol Juventud y Defensor 4 Cerro Largo Cerro Liverpool 3 Miramar 2 puntos último Fénix sin unidades en la tabla del descenso los más comprometidos Miramar Misiones 4 puntos Sudamérica y Rentistas 14 Cerro Largo 30 Liverpool 34 Cerro 38 Fénix 40 la próxima actividad fecha 5 por el torneo apertura de primera división Peñarol Danubio Cerro Racing Nacional River Plate Fénix Wonders Miramar Defensor Cerro Largo Sudamérica Liverpool el tanque y Juventud el torneo de la ciudad 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 de la